Así amanecié el primer día del año, voy a ayudarle a mi amigo Romario. ¿Cómo amaneciste? Como este caldo arrecho, mira bien arrecho. Pero ¿quién te manda a desvelarte? ¡Crudo! Aquí estamos trabajando. Ahora sí Pancho, échate la primo. Dos de pescarilla, una de camarones al ajo, tres hamburguesas de res. Voy a pedir seis victorias y una corona. Aquí está la mamá de Romario también, trabajando, el pulpo, la comida. Realmente toda la familia pues está aquí, a todo lo que da. ¿Estamos? Ahí anda Flavisita. ¡Hola, hola, hola! No te digo pues, sobres, sobres. Estamos vendiendo unos productos por aquí que estaban. Ya está. Ya por este lado están preparando el oción. Una cosa tremenda. Si se gana la vida uno. ¿Ves lo que estoy viendo? No solo crean el contenido. Estoy volviendo loco. Sí, tres, tres, tres. Estábamos planeando abrir nuestro restaurante con mi esposa, pero yo creo que después de esto ya me arrepentí señora. Sí, no. Ya me arrepentí. Mejor te vendo este. Pensé que era tan fácil como agarrar, estirar la mano y recibir el dinero. No, hijo, es que es lo más feo. Ay, ay, ay. Y bonito porque ya es el dinero, obviamente. Pero hombre, ¿a qué costo? Es una china pero sabrosa. Ay, por fin los espalizados. Me traen chando, de verdad. Me traen chando. Ya me regañaron más de diez veces. Ya me regañaron. Dos mil pedidos adelante. ¿Cuánto tienes en espera? No. Ya ni quiero salir porque me empiezan a decir. Esto, esto, lo otro, esto, esto. Digo, no. Mejor acá escondido. Porque va pasando el tiempo. Eso se está poniendo cada vez más difícil. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Tiene hombre este muchacho? Te voy a dejar de seguir, Pancho, porque no me traes mi comida. Y yo, doñita, pero yo no soy el cocinero. Doño, garra pulpo. ¡Gárralo con tu cuchillote! Vean nomás esta delicia. Un pescado a la talla. Delicioso. Plastista. ¿O no? ¿Cómo se dice? Imagínate. Ya está. Con Divi. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. La carne blanca no está en venta. Y deberías estar trabajando porque la medianoche está muy cerca. ¿Ya vienen los camarones? Sí. ¿Qué le puedo recoger aquí? No. ¡Camarones! Allá grito, allá grito. ¡Camarones! Pero para que el cliente diga que le estoy haciendo caso. Pero, ¿eh? Así de pedido. ¿Qué? Sí, ese es el mío. ¿Quieres salsa, Pimo? En mi casa cuando no tenemos traste la agarramos y le echamos arriba de una taza. Salsa la taza. Le vas a servir agua en una taza. Leche en una taza. Café en una taza. Quiero los pesacos. Dame una señal. Uy, ya van a estar mis camarones empatizados después de 4 horas. ¿Ahora están? Antes de que me regañen. No. 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 Camarones, ya está. ¿Están estos camarones? Falta uno. Falta uno. Falta uno. Otra razón. Te pediste tú. Cuidado. Cuidado. Ya está. El otro. Ya. Le quito uno. Calientitas se van a quemar, ¿eh? Cuidado. Cuidado porque viene hirviendo, ¿eh? Mándame a nadie. Cuidado. Ya están tus camarones. ¿Quieren frioles? ¿Quieren frioles? No, la tortilla. La tortilla. Ahorita la tenemos. ¿Quieren frioles por allá? Ahorita le iba a hablar que te pida el divorcio. Ya está. Por favor, me va a hacer un favor. Está viendo muchas mujeres guapas. No, la tortilla y otros camarones. Después de esto ya no agarro ni una mesa. Tres órdenes de... ¿Quieren agarrar a mí? No. Cuatro órdenes. Cuatro órdenes de camarones empatizados. Me hace falta. El bronco, dámelo. Tato bronco. Pescado y camarón. Rápido, inmueble. Lista. Acúa. A ver, camarada te la dono. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Del 10 al 20. 8. Versos, 2 manches. Perfecto. Lo hicimos. Lo vamos logrando. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Aquí menos. Allá. Agarrar a camarones. Ah, del grifo. Ah. Y una hamburguesa. Y una hamburguesa. Ya está, me falta. No, no, no me pidió hamburguesa. Me cae mal cuando dicen que lo piden y no lo piden. Neta, verdad de Dios. Todo el mundo no es mi restaurante. Es de la dueñita que está aquí. Todo bien anotadito. Me tardo. Dirán que soy sonso. Pero prefiero tardarme. Anotar bien la cuenta. Pero verdad de Dios que no me pidieron hamburguesa. Te lo juro, Dios Padre. No se vale, gente. No se vale. No se vale. No se vale. Me atreven. Me atreven. Me atreven. Me atreven. Me atreven. Me atreven. El pescado a la talla. El pescado a la talla. Ah, sí. Sí, sí. Sí, ahora vengo. Voy a... ¿Quieren una muqueza? Bueno, ¿Esa no la había pedido? ¡Sí! ¡No! 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 Lo que quiero es llorar. Lo que quiero es llorar. No me va a tragar la pobreza. ¡Uy! Te faltó una de camarones espanizados, ¿no? Dos. Almojojojojo. Te estábamos esperando para que nos ayudaras. No quiero nada, banda. No quiero nada ya. End over, se acabó. Es duro esta chamba. ¿Un muchacho? No, no, no ha traído nada. ¡Ey! Se llenó de amigos el faro. Se llenó de amigos el faro. Cuanto quieran aquí. Nomás por el apoyo que nos dieron el día de hoy. Están buenas las pedradas de este güey. Así las pedraductas. Pues estamos haciendo... A primo, creo que se le atoró el gallo. Algo que le vayas a pedir a Santa Claus. Unos guaraches de preferencia. ¿Qué más? Sí. La mamita pesada. Mi primera chamba. Mi mujer, mi mujer me acaba de decir que no baje para allá abajo porque hay unas nalgonas. ¿Quién quiere que esté acá atendiendo? Pésimo servicio. Está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Yo empecé a trabajar hace muchos años. Cuando era pobre. Ahorita que era su rico. ¡Mierda! 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 Mira. Mira. ¿Aquí la familia? ¿Cómo se llama? La familia Genchi. La familia Genchi. ¿Cuánto de propina? ¡Mierda! El tutanga, mami. No sé. Piénsalo. Hoy comprobé que Pancho no es huevón. Pancho es trabajador. Gracias Pancho por la atención. Nos vemos muy contentos. Y la verdad, excelente atención por Pancho. Gracias. Lo más que se ponga a brasier es él. Díganle. Feliz año, Pancho. Feliz año nuevo. Que Dios los bendiga. Bendiciones para tu familia. Gracias. Que Dios los bendiga. Que hayan disfrutado. Que se la pasaran bien. Restaurante Faro. Los espera. Muchísimas bendiciones a toda la raza que estuve aquí viendo el video hasta el final. Ya me voy. Porque el copyright. No les traen la comida. Pues que pidió de comer. No se comió para 12 horas. No. La comida duró 12 horas. Dice. Que le pidió de comer. Que pidió de comer. Mojarra. 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 Todavía fueron a sacarla del mar. De allí que la agarraron. Viera usted pues pedido una iguana. Más rápido. Pero dónde va a agarrar esta. Está al mar. La conseguimos aquí. Si. Si no lo tenemos. Lo pueden hacer también. Iba a ser más tarde. Había la gicha. Te imaginas que nuestra vida fuera así. O sea. Pero en el lado. Que ya cambié. Y te dijera yo. Mi amor. Ya acabé. Que hicieron. Y que a lo mucho hubieran comido solamente unos sopes. Ya lo que hiciste. A lo mucho unos sopes y unas aguas. Con 100 pesos. Con 100 pesos. Al día. Con 100 pesos. Que me decías. Hay que comprar para la cena. Porque no lo habíamos cogido. Y ahorita bien cuajado. Con 300 pesos. Y nos íbamos a ir a la casa. Con 400 en el semáforo. Te acuerdas un día. Con 400 pesos en el semáforo. No. Tú estabas chiquita mami. Pero daría todo por menos. Chachá. Bueno. Menos por chachá. Me entería anduvo todo el día. Te quedó como tilfuate.